Soy yo mi amor, no puedes, escúchame por favor, quiero decirte algo Digo lo que estás sintiendo, después de lo que pasó, soy el culpable de todo, por haberte sido infiel Ahora ya me encuentro solo, arrepentido estoy, porque lo he perdido todo, he roto el corazón Me dejé llevar, por la silueta de una mariposa, ardente y sensual Sabía que yo estaba mal, y no me pude detener, ya todo se derrumbó Cuando me viste la ropa manchada, la pena me dio Mi pose de ropa inexplicable, vergüenza me dio Con amor, y sentimiento, ciclo Ahora ya me encuentro solo, arrepentido estoy, porque lo he perdido todo, he roto el corazón Solo queda una esperanza, que me puedas perdonar, porque sé que tú me quieres, y podríamos regresar Me dejé llevar, por la silueta de una mariposa, ardente y sensual Sabía que yo estaba mal, y no me pude detener, ya todo se derrumbó Cuando me viste la ropa manchada, la pena me dio Proceder fue inexplicable, vergüenza me dio Perdóname 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 Diciste tanto, te di mi alma, mi corazón y me fallaste, no te puedo pedir, adiós Claro que sí, éxito, éxito de tus amigos Grupo Ciclón, de lo más nuevo, de lo más nuevo por ahí ya está sonando en la radio ¡Gracias!